Queridas conciudadanas y queridos conciudadanos, conmemoramos este 6 de agosto el Día de la Independencia. Estamos a sólo cuatro años de recordar el bicentenario de ese momento de libertad y el escenario que enfrentamos es más bien oscuro, más bien poco prometedor, porque el gobierno de Luis Arce ha decidido no cumplir su propia promesa cuando ingresó al poder, la construcción de un espacio de reconciliación y de paz. Y esto ocurre porque detrás de él está el poder y la búsqueda del poder, el poder interno dentro del MAS, que lidera Evo Morales, y su decisión obsesiva de volver al gobierno a como dé lugar, y para ello inventan verdades paralelas y para ello establecen que la justicia, que no es independiente, trabaje como una especie de martillo de persecución de la oposición. No puede haber democracia real, ni paz, ni reconciliación, sin una justicia y un ministerio público independientes. Esta es una tarea que le exigimos al gobierno que lleve adelante para cumplir algo fundamental, que su legitimidad de origen, el voto popular que recibió el año 2020, se complemente y sea real con una legitimidad de ejercicio. Uno puede ser legítimo por el voto, pero ilegítimo porque se convierte en una autocracia en el manejo del gobierno. No podremos enfrentar los grandes desafíos de Bolivia si no construimos vasos comunicantes entre gobierno y oposición, entre ciudadanos del conjunto del país y una sociedad plural como lo es este Estado plurinacional. Los desafíos del desempleo, de una crisis económica que se avecina de manera dramática, una salud que no ha resuelto todo, no solamente es el COVID, es un sistema de salud que no funciona, una educación que tiene graves problemas y graves deficiencias, tareas que tenemos que hacer juntos y para ello el gobierno tiene que entender que no le basta con su mayoría, no le basta con la arbitrariedad y la discrecionalidad, por el contrario, eso va creando cada vez más escepticismo, más falta de fe, más falta de credibilidad. Nuestra propuesta es construyamos Bolivia juntos, lleguemos al Bicentenario con posibilidades reales de transformación y de cambio, no retórico, no de palabras huecas y vacías, no de un país polarizado y dividido, mientras sigamos inventando cosas que no existieron, mientras sigamos persiguiendo, y me refiero al gobierno, a quienes no piensan como nosotros, me refiero al gobierno, no vamos a lograr el objetivo histórico que Bolivia tiene que cumplir, reconciliarse, volver a la paz, romper la polarización y establecer un futuro común, para que el 2025 lleguemos como la nación que debemos ser, unida en la diversidad, como un Estado plurinacional que tiene como modelo el modelo republicano de independencia y coordinación entre poderes, no de dependencia y de sumisión de un poder o de varios poderes al poder ejecutivo. Salve, Bolivia, viva la patria, un saludo desde comunidad ciudadana, mío personal, al conjunto de las bolivianas y bolivianas. 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 de las bolivianas y bolivianas.